Las grandes paradojas de la vida Reflexionando para vivir y ser mejor cada día Si de noche lloramos por el sol Las lágrimas no nos dejarán ver las estrellas Amigas, amigos, siempre, pero siempre Al expresar nuestros sentimientos Al explayar nuestras emociones Debemos de ser mucho, pero mucho, muy cautos Y no permitir jamás que alguna circunstancia Muy particular de nosotros mismos Nos invita a disfrutar de todo lo hermoso que tienen Por eso, amigas, amigos De noche no hay que llorar Pues nuestras lágrimas no nos dejarán ver las estrellas Y lo mismo, de día tampoco hay que llorar Porque las lágrimas no nos dejarán ver El ocaso de un día ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!